¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a U News. Yo soy Valeria Gómez y es miércoles. Un día de semana en el país del jamás, nunca. Por ejemplo, jamás, nunca confíen en la selección. La tría ayer fue a Uruguay y apenas pateó al arco. Otro ejemplo. Jamás, nunca confíen en viajar en Metrovía a las 6 de la tarde y esperar llegar a tiempo, pero sobre todo, sobre todo, jamás, nunca confíen en CNE. Usuarios reportaron otra vez que la luz se les fue en horarios incómodos, tan incómodos como en medio del partido, pero, bueno, mejor capaz eran salados y perdíamos. En todo caso, hoy fue un nuevo día y, claro, como ha sido toda la semana, habla la persona más importante del país. La señorita Inés Manzano de Guayaquil. Así es, la ministra encargada de Energía habló hoy en una triple entrevista, rueda de prensa, slash todo, en Radio Democracia, junto con Irene Vélez, secretaria de Comunicación, y Zunzoles García, ministra de Producción. Pero la colo estaba de ojo seco viendo todo, así que vamos a preguntarle qué pasó. Hola, Arianna, te saludamos. Hello, hello, mi gente latino, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos? Hola, Ari, a ver, qué interesante se dijo. Bueno, todo arrancó bonito en la entrevista. Irene Vélez fue la primera en decir cosillas medio importantes, como, por ejemplo, que la tarifa no va a ser revisada. Otra de las demandas, por ejemplo, que estamos viendo y que estamos pendientes sobre el tema del precio de las tarifas. Dos cosas quería decir aquí, porque creo que en comunicación hay que aclarar las cosas. No, no se está revisando, ni en estos momentos se tiene previsto revisar el tema de las tarifas, de que vayan a aumentar las tarifas. No, esta medida solamente aplicó la eliminación del subsidio para las mineras. Y esto ocurría mientras Inés Manzano aún no llegaba y atendía la entrevista desde su carro. Hmm, me recuerda a algo, pero no sé a qué. Pero llegó después de casi una hora. Inés arribó anunciada por Sonsoles que estaba remando solita la entrevista. Puedo programar con la ayuda de la ministra Manzano, que aquí está llegando a acompañarnos. Chuta, chicas, ya aparecen PDF de Senel con la desprolijidad. Lo que sí pasó es que Inés dijo algo importante, aunque enredado. Mejor véanlo usted. A ver, tenemos lo que hablaba yo de las 410 que tenemos ya, que gracias a eso hemos podido un poco disminuir esas suspensiones. Es decir, hubieran sido peores si no las teníamos. Y lo que tenemos es el primer bloque que trataba de explicar, que es de 341 megavatios. De ese primer bloque ya están en operación 100 megas, que es la famosa barcaza. Y de ahí tenemos el resto que está entrando entre mediados de, perdón, sí, mediados de noviembre y fines de noviembre. Ok, entonces, ¿la barcaza es merengue o no es merengue? Así es, todo lo que dices, excepto que en realidad es todo lo contrario. Bueno, Ari, esperamos algo más de cohesión en tu siguiente actualización, Ari. Gracias. Gracias a ti, Vale. Pero bueno, no todo es electricidad, aunque sea lo más importante. Ahora tengo que hablar de MrBeast. Llamemos a Dana Bustamante para saber al respecto. ¡Dana! ¡Hola, Vale! No me grites, pero sí. Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, mejor conocido como el youtuber más millonario del planeta, al parecer estaría en Ecuador. ¿Qué? Pues sí. En TikTok y otras redes hay usuarios que reportan que en Don Bestia estaría quedándose en un hotel en Quito y que ya hasta habría visitado un colegio. A ver, a ver, a ver. Pero, ¿por qué vendría MrBeast a Ecuador? Dada su solvencia económica, el joven de 26 años se dedica a colaborar con organizaciones benéficas alrededor del mundo. Para ello, visita a los países de forma clandestina para concentrarse en sus actividades solidarias. Pero te falta un detalle. ¿Cuál? Que generalmente visita a los países que están en el fondo del abismo del subdesarrollo. Ay, yo me había emocionado, ¿sabes? Y gracias, Dana, por tu informe. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y compartidos. Y, por supuesto, suscríbanse con campanita porque si no lo hacen va a llegar a visitarlo su superhéroe favorito. Un abrazo y nos vemos mañana. Noticias Imposibles